Un saludo a todas las vecinas y vecinos. Se dio inicio al año escolar 2018 y se realizó un acto inaugural en el Liceo Politécnico de Talagante. Este es un mensaje de su director, el señor Ricardo Domínguez. Mi nombre es Ricardo Domínguez y soy el director del Liceo Politécnico de Talagante. Primero, decirte que es un año con grandes desafíos, que tenemos muchas proyecciones por delante, que queremos realizar un trabajo exhaustivo con los alumnos, tenemos remodelaciones en el liceo, hemos implementado nuevos baños, tenemos talleres que están reacondicionados con tecnología de punta, el taller de gastronomía, el taller de electricidad y pretendemos seguir subiendo la matrícula, seguir subiendo lo que es la promoción de los alumnos, mejorar la asistencia, mejorar la llegada, mejorar la puntualidad y esto lo tenemos que realizar con todos los estamentos y los distintos miembros de nuestra comunidad educativa. El profesorado de este establecimiento nos cuenta cómo proyectan este año 2018. Hola, mi nombre es Elizabeth Arizabalo y soy la coordinadora de primeros y segundos medios del Liceo Politécnico. Es un año bastante movido, con muchos desafíos, en lo académico preferentemente, no hemos puesto metas ambiciosas de mejorar nuestros resultados, tanto a nivel de CINSE como PSU, por lo tanto, estamos en una mirada y una disyuntiva que nos exige ir a la par con los nuevos desafíos técnicos, pedagógicos, que significa implementar estos nuevos programas. Además, cabe destacar una inversión de cerca de 80 millones de pesos en nuevas instalaciones para las especialidades técnicas profesionales, como gastronomía con un equipamiento nuevo, electricidad con mejoras tecnológicas y nuevos mejores baños. Bueno, nos encontramos en las dependencias de gastronomía del Liceo Politécnico de Talagante, un sueño que comenzó el año pasado con la instalación de un restaurante didáctico que tenemos para nuestros estudiantes, para que ellos, a la vez de preparar, también sirvan y vivan en vivo y en directo todas las sensaciones que van a tener después en su trabajo. El valor agregado que van a tener nuestros estudiantes, aún más que los del año pasado, porque ahora van a poder trabajar en in situ, en real, las cosas y colocar ahí sus destrezas y habilidades para el servicio de la comunidad. De hecho, ya estamos realizando eventos, realizamos servicios gastronómicos donde los alumnos están trabajando. Así que estamos muy contentos. También se construyeron nuevos baños al estilo de la arquitectura de los malls. Los estudiantes nos dan su opinión. María Burgos, soy del cuarto C, contabilidad. Sí, en mi último año. Este año, ya pasado el restaurante interactivo que hicieron, está cambiando mucho el Liceo y eso es bueno. Nos están apoyando mucho. Que se esfuercen y que lo pasen bien, porque va a ser un periodo corto y lo tenemos que disfrutar y lo vamos a extrañar después. ¿Que aprendan? Sí, que aprendan mucho. Les va a servir para el futuro. Catalina Álvarez y él y son Figueroa, tercero G. Vamos, no el mismo. De alimentación, están súper buenas. De Moll, parecen de Moll. Están muy bonitas, hermosas. Hay que cuidarlo y que nos vaya bien. Sobre todo ahora que tenemos cosas en gastronomía nuevas y buenas. Hola, yo me llamo María Osorio, voy en el cuarto G y aquí estamos en el taller número uno. Hola, yo me llamo María Paz y también voy en el cuarto G. Me llamo Rey Chalvear y también soy del cuarto G. Sí, estamos inaugurando las instalaciones nuevas de nuestro taller porque es una iniciativa de la municipalidad con el dueño de acá. Sí, del colegio. Y, o sea, nos sentimos súper felices porque es mucho mejor que el del año pasado y tenemos más herramientas y nos sentimos más preparados igual en este taller. Por ejemplo, nosotros lo vemos y queremos venir a cocinar ya. Hola, bien. ¿Fabiola? Elizabeth, con alta... Con alta proyección de trabajo. ¿Cuál es su función acá en el colegio? ¿Auxiliar de aseo? ¿Y cómo se comportan los chiquillos? ¡Oh! ¡Un uno! ¡Ah, no! ¡No, bien! Hermoso quedaron los talleres para los jóvenes. ¿Y usted? Buen proyecto para los niños, para que tengan otra mentalidad, un futuro mejor y que lo sepan aprovechar. Buen proyecto para los niños, para que tengan otra mentalidad, un futuro mejor y que lo sepan. Finalmente, todas las autoridades invitadas asistieron al restaurante y disfrutaron de un rico cóctel. El mensaje mío a los alumnos es decirles que quieran a su liceo, que lo cuiden, que lo respeten, porque en la medida que ellos se sientan identificados con nuestro liceo, el sentido de permanencia, el sentido de identidad va a crecer cada día más en los alumnos. Y vamos a tener un liceo siempre limpio, con una buena convivencia, con alumnos que quieren aprender y que en el fondo, terminando su cuarto medio, van a ser los profesionales del futuro que nosotros queremos. Un aplauso para los niños. Es lo que les quiere contar Oveja TV. Ayúdanos a salir al aire. Gracias. 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 Gracias.